Wolf Productions, donde están los mejores, síguenos en redes sociales ¡Alarvamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ahí está el toro, recorriendo Son las patronales de Maravillos, primer día Ahí está, están apareciendo los banderos Ahí está el amigo Tintu Ahí está el toro, se va a correr, los dos chichos Ahí está el amigo Tintu Ahí está el toro, se va a correr, los dos chichos Sí, chichos Ya se acabaron Ya se acabaron Ya se acabaron Ya se acabaron No, ahora está primero No, por favor Miren, están llegando la casería Hoy se da el toro No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la plaza! ¡Gracias! Melancholita, a la plaza, esperando... ¡Gracias en Coleta! ¡Son las patronales Managrillo, 20 y 28! ¡Primario de Augusto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡No puede faltar un escaseo! ¡Mamé ahí! Oye, se va a la vaca sin duda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver muchacho! ¡Vamos! 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 En el canal está la plaza de la amiga Alex Amarín ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Ahí está, recorriendo la plaza. Miren cómo busca. Ahí está la vaca en la plaza, vamos a ver. Ahí va Wichos, ahí está, el lance de Wichos. ¡Wichos! 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 Dime, Wichitín. Wichitín, que llama Saka. Está lloviendo muchachos, está lloviendo. Dime por lo que tiran acá arriba. A la gente no está en el ejercicio ahí arriba, ¡vivo! 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 ¡Vamos, Perro! ¡Vamos, Villarroja! ¡Vamos, Villarroja! ¡Vamos, Villarroja! ¡Vamos, Villarroja! Se va a cobrar el día de trabajo Y cuantos lanzos por toros A cuantos lanzos por toros Ah no, así no Vamos a ver Vamos a ver Cuantos lanzos por toros Ocho y más días Vamos a ver Con el mando 8 ¡Ale toros! ¡Ale toros! ¡Ale toros! Ahí está Solita, en mitad plaza Patrocinador del día de hoy Te llamamos su servicio La gente de Ocho, Soberana Teymar Transporte Molina Semillas Teoculmán Bienvenidosos por toros ¡Ahí está! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien, muchachos! ¡Casi, casi la agarra! ¡Vamos bien! ¡Ya te ensuciaste! ¡Ahora qué es la cabela! ¡Agárra la vaca! ¡Agárra la vaca! ¡Dale que ya te ensuciaste! ¡Vuelve! ¡Vuelve la vaca al cacho! ¡Oye, Patiño! ¡Dice por acá que cuánto vale la vaca! ¡Cuánto por la novilia! ¡Patiño! ¡Cuánto por la novilia, dice! ¡Va para la venta! ¡Ahora qué es la vaca! ¡La vaca al cuerpo, dice! ¡Ah! ¡Es como si estuviera en la escuela! ¡Ahora vamos a ver! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí está la vaca! De la amiga Alexa Marí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a beber! ¡Ahí está la vaca! Oye, la gente está fría. Tiene la vaca. ¿No? Tiene la vaca. Tiene la vaca. ¿No? ¡No, no, no! Vamos a ver Ahí está en el centro ¿Quién le llega? Dale, llégale Yo no ¿Estás viendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo encontrar?